Es por las luminarias que hacen llamadas de cuatro meses, que no alumbran, o sea, no sé si es el foco, si es desperfecto de la misma línea, ¿qué? Y yo vine a la cooperativa, me dijeron que fuera a la municipalidad, fui, hice el reclamo. Después no fueron, volví, reclamé, ya van tres veces. Y no van a arreglarla, no sé qué motivo puede ser. Hay una luminaria dentro del barrio, son varias luminarias y hay una que no funciona, ¿cómo es? Sí, son varias, habían tres que no alumbraban, fueron y arreglaron una. Yo había hecho el reclamo ya, pero esta no la arreglaron. Y tenemos una luminaria por cuadra. Vio que con una luminaria, enfrente tenemos un campito que es jodido porque la luz hace falta. Y bueno, y así no sé qué solución le pueden dar porque yo, o sea, a mí lo mismo me descuentan el alumbrado público. Le están descontando un servicio que a usted no se lo están cumpliendo. No me lo están cumpliendo y espero que, qué sé yo, le den una solución. Bien, usted ya ha venido, ha hecho varios reclamos, me dice, ¿cuál es la respuesta que le dan? Lo único que hacen es sacarle una fotocopia a la nota esta, que yo hice reclamo, y ya vamos a mandar que en arregle. Y no va nadie. Y esa es la solución que me dan ellos. ¿Esto hace cuatro meses ya que está pasando? Sí, esa luminaria hace más. Y yo vine acá a la cooperativa. Bueno, no hice el reclamo, lo hice después. Ya habían pasado dos meses y entonces después hice el reclamo. Y no va nadie. Y hacen cuatro meses que no tenemos luz ahí. Bien, el pedido a ustedes que por favor lo arreglen, un tema de seguridad sobre todas las cosas que estamos viviendo hoy, ¿no? Sí, sí, por eso es lo que yo vengo a reclamar. Y si ustedes pueden ver algo, no sé, para ver si hay una solución.